En el anterior episodio realizamos la caverna Dongo, ahora vamos para los preparativos de la tercera caverna, que en este caso sería el templo Shabu Shabu. Vamos para allá gente. ¡Suscríbete al canal! Espera, ahí está, donde la caverna Dongo, en la cual pues matamos al bicho Dongo ese raro y bueno, lo vencimos y ya obtuvimos la segunda piedra. Y ahora vamos a por la tercera, porque somos así de cracks, ¿ok? Ok, nada más empezar aquí, nos subimos por aquí arriba y tenemos que ir a una cosa que es obligatoria, ¿ok? Y que es conseguir un poder, ¿ok? Que viene siendo una cosa que es para lanzar un poder mágico, es una barra ahí, ¿ok? Y tras eso, ¿qué? Nos darán la... Mierda, ya me morí. Ok, nos darán la barra de mana y eso nos será súper útil en la abertura. O sea que sí es completamente obligatorio. Ok, lanzamos una bomba en la forma de que estalle esa roca que está ahí. Ahí está. Subimos y bueno, aquí nos dan... Veinte rubias, si no me equivoco, rupias, que no sé pronunciarlo. Y ok, aquí viene una parte complicada porque es la montaña de la muerte, ¿ok? Bueno, espere que explote eso. Bueno, vámonos. Ahorita ya se hace de noche, así que no... Bueno, no pasa nada, ¿ok? Aquí no se cubran con el escudo. Aquí hay que comerse los golpes, lastimosamente así es. Y ok, bueno, llegamos, ¿ok? Aquí es complicado. No se preocupen que más adelante con esto el hada, perdón, nos dará la posibilidad de recuperar nuestra vida, ¿ok? O sea, tras de que nos da la barra de mana nos van a recuperar la vida. Así que, ok. Bueno, subimos por esta parte. Mucho cuidado con las arañas que ya están molestando. Es un poco mi parte por ser medio subnormal. Uf, no nos podía dar, no nos podía dar porque si no... Muerte. Ok, ya está nuestra oportunidad, ¿tenemos que ir arriba? Uy, casi nos da. Man, qué susto me dio. Ok, una vez hecho esto, ponemos esta bomba por acá y hacemos que se estalle, ¿ok? Sin querer, le hablé al búho, soy tonto. Ok. Ok, dígame que no me va a mandar abajo del pueblo cacarico. Vive en la cima de esta montaña y ella te dará una nueva habilidad. Ella es la líder de las hadas. Uh-huh. Me pasaré aquí y te esperaré cuando estés listo. Para bajar te ayudaré a hacerlo. Ahora voy a obtenerlo. Bueno, sería ir por acá, gente. Y vean, no sé si se me buguea o algo. Pero es que el signo de la trifuerza no me está apareciendo. No sé si era... Bueno, aquí. Y bueno, el punto es que... Esperen. Hay que tocar la nana de Zelda. De una manera correcta y... No tan... Vulgar, ¿no? Ahí está. Muy bien, tocamos la nana de Zelda y con esto saldrá el hada con... Estas poligonares. Ok, lo acaba de decir pésimo, ok. Poligonares. Poli... Poli... Ok. Con tetas de polígonos. Ahí está. Ya. Perdón, es que... Nunca había aplicado bien el término. Lo siento. Bienvenido, Link. Te daré una técnica para una espada. Esto nos va a servir bastante, ok. Muchísimo. Ok. Bueno, nos da el maná y nos sana la vida. Ok, aparentemente el signo de la Trifuerza no aparece, pero bueno. Ok, muy bien. Y así tenemos el poder mágico que este nos va a servir bastante. Así que... Bueno, qué gente, ¿qué les puedo decir? A continuación de esto, tenemos que ir a una cosa llamada la zona Zora, ok. Que esa zona... Bueno, como bien dice su nombre, lo habitan Zoras, Zoras, ok. Estos Zoras son... Son buena gente. Son buena gente. Bueno, no son gente. Pero la zona que es para ir al río es un poquillo complicado, ok. Perdón si me notan un poquillo de caído. Es que ando con el sueño, ¿verdad? Me he estado durmiendo a las 12 de la noche, man. Es mucha... Mucha fiesta. No, no he estado en fiesta, obviamente. Pero, ¿me entienden? Eso es primero... Primero de... Primero de... Dios, es que no, 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 no hablo, güey. Hoy es primero de enero. Ahora sí, aprovechar el... El chiste que hacen la mayoría de los comediantes. Desde ayer no... Desde... Desde el año pasado no como. O sea, chistes así, como por ejemplo. O... Desde el año pasado no grabo, gente. Qué montón de tiempo. O sea... Sí, chistes que la verdad a nadie le hacen gracia, pero... La gente que aprovecha... Los hace porque es el 1 de enero, ¿no? Y bueno, gente. Aquí vamos a recorrer el paisaje de Hyrule. Mientras el búho nos da una... Una... Una vueltica. Aquí. Para ir al poblado cacarico. Por lo cual vemos que se muere bastante. Y ahí está, vámonos. Ok, llegamos aquí y... Ok, eh... Nada más aquí nos vamos por acá, ¿ok? Ok, es opcional si quieren hacer esto, pero men, un corazoncito... Una pieza de corazón no viene para nada mal, ¿ah? Y ya con eso obtenemos la segunda pieza de corazón, si no me equivoco. Y ahora, eh... En la zona sobra vamos a obtener dos piezas más, ¿ok? O sea que nos viene espectacular. Espectacular. Exactamente, gente. Nos viene espectacular. Entonces, no vamos a tener problemas, ¿ok? Que por cierto, ya ahora pensándolo bien... Eh... Voy a tener que hacer unos apuntes porque próximamente vamos a tener unas namorras complicadas. ¿Ok? Teóricamente estamos en la última, pero ya les dije el plot twist que va a pasar. Igual, ya todo el mundo probablemente se lo sepa, pero bueno, déjenme jugar con el... Con la dinámica del juego, por favor, gente fanática de Zelda de toda la vida, por favor. Ok, ya ahorita se va a hacer de día, así que no le voy a dar mucha importancia ahorita mismo a la Karina, en el sentido de... Bueno, no sé si se va a hacer de día, pero bueno. Y bueno, nos vamos a ir por acá, por el lago Ilia. Igual dentro... Bueno, por el lago Ilia y no... ¿Alguien acaba de ver cómo se... Eh... Está el kit... Eh... Acaba de levitar dentro de una pared. ¿Nadie? Ok. La cosa es que nos vamos por aquí para irnos por... Irnos por allá, ¿ok? A entrarnos ahí para ir al río Sora. El cual nos va a permitir entrar al dominio Sora. Ok, nos metemos por acá y luego continuamos por allá, gente. Ok. Aquí el objetivo es hacer el templo Shabu, Shabu, ¿ok? Y ahora, espere, una pequeña demostración que nos dan aquí. Miren lo que podemos hacer. No, eh... Partimos a medio mundo, básicamente. Y bueno, juju, me parece que te has vuelto más grande y más fuerte, Link. Justo adelante están los dominios Sora. Los Sora sirven a la familia real. Y la verdad es que no voy a leer el... El texto de él porque no dice nada importante. Literalmente, eh... He dicho que lo que todo el mundo... Me ha escuchado decir hace como un minuto. O unos cuantos segundos, no sé. Es básicamente que vamos a entrar a la... Al río Sora, ¿ok? Y ya, ahueva el búho. No hice otra cosa nueva. No hice otra cosa nueva. A ver, lo comprendo para la gente que a lo mejor lo esté jugando por primera vez. Navi y el búho puede llegar a ser útil, pero nadie quita que sea molesto, ¿ok? Ok, explotamos eso con una bomba. Creo que ya era evidente. Y nada más entrar aquí, cogemos al cuco, ¿ok? El cuco que nos va a servir para atravesar el río, ¿ok? Nada más nos vamos a la derecha. Y así creo que es bastante intuitivo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir por acá. Y, ok, yo voy a tomar el riesgo de conseguir las piezas de corazón, que son dos aquí, ¿ok? Si ustedes quieren conseguirlas, adelante. Pero, bueno, yo se los recomiendo porque ya con la que hemos conseguido el video, obtenemos un corazón extra y eso como que viene espectacular. Yo tiro el cuco porque me... Vale un poco lo que viene siendo... Tres hectáreas de lotes. Ok, obtenemos la pieza de corazón. Y, bueno, vamos a por el cuco. Bueno, no me vale tres hectáreas de lotes debido a que lo volví a rejuntar. Pero así soy yo, yo soy muy cambiante. Así soy yo, ¿qué puedo decirte? Ok, sería subir todas esas partes porque vamos a ocuparlo otra vez al cuco más adelante para la pieza de corazón. Es incómodo, sí, es incómodo andable, pero bueno, es lo que hay. Me gustaría que se hiciera de noche aquí porque aquí de noche... Estoy más tranquilo, ¿eh? Ok, seguimos recto. Como es evidente, yo siento sincero, la recomendación que les doy a todos es no, no, no le hagan caso a la chujma. O sea, no demoren en... no se demoren y no le pongan el tiempo a derrotar enemigos. Ahí está, conseguimos una pieza de corazón y ya con eso tenemos cuatro y tenemos un corazón extra. O sea, esto es perfecto, básicamente. Y, bueno, aquí en este lindo y atractivo lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la ocarina... Y tocamos la nana de Zelda. Una vez tocada la nana de Zelda, vamos a hacer lo siguiente, espero un momento que... No, no sé, si ya ando, ya. Vamos a entrar ahí en ese pasillo que evidentemente no vamos a entrar a él, ¿verdad? Que estoy yendo a una araña. O sea, sí vamos a entrar a él, obviamente, pero sin antes voy a hacer una cosita aquí. La cual es ver esta arañita, ¿ok? Que me interesa bastante. Aquí no, venga, aquí no. Vamos a nuestro token y, pues bueno, lo de los tokens lo expliqué en el primer capítulo de todos. Que es básicamente para... que son como fichitas las cuales nos van a permitir... Desbloquear algunos adds, o sea, algunas cosas que nos van a facilitar un poco más la aventura. Y no sé qué acaba de pasar, creo que tengo que volver a tocar la nana de Zelda, pero bueno. Espera un momento. Ok. Ok, aquí básicamente yo estoy haciendo los preparativos para dejarlo ya todo para la tercera mazmorra, ¿ok? Todos los preparativos así, listos. Dejarlo bien comodito todo para la tercera mazmorra, ¿ok? Es decir, que conseguiremos la segunda botella y también conseguiremos... Ok, conseguiremos las aletas horas que eso nos va a servir espectacular igualmente. Ok, ahí está. En teoría ya podría haber entrado. Es decir, ahora. Ahí está, ¿eh? Bueno, entramos a la mazmorra y aquí sería, ¿ok? Dominio Sora. Ok, aquí... Bueno, para empezar, nada más empezar tenemos que ir directo. Ir directos por acá, ¿ok? Porque tenemos que hablar con un señorito, el cual nos va a dar las aletas hora, ¿ok? La cual está... Un momento para... Para ver un momentito. Ouch. Ok, nada más aquí hablamos con este tipo y nos va a poner un reto, el cual es rejuntar las rupias que él tira, ¿ok? Al agua. A el agua. Entonces sí, nos tenemos que sumergir y agarrar las rupias que él tiró por el agua. ¿Qué serían esas que están ahí, ok? Ok. Sí, son cinco. Oh, yo quería agarrar... Apenas me tiraba una, agarrar otra. Ok, nos ponemos aquí posicionados. La posición es lo mejor de todo, eso es lo que define todo. Así que bueno. Ok, nos enfocamos. Yo creo que ya con eso agarramos las dos, pero quiero posicionarme de una manera más buena. Para hacer el proceso de un toque satisfactorio. Un momento. A ver. Ahí está. Vámonos. Literalmente no escucho nada porque la música es saltísima, pero bueno. Y ahí conseguimos la quinta rupia, que la verdad es que sí, si bien es cierto, no hemos perdido. Me demoré un toque, ¿ok? Que tenía la curiosidad de algo, y es que recuerdo que algo se ocupaba un palo de ecu para aquí. Algo. Tengo el vago recuerdo o... De que sí. No sé si era... A partir de aquí. No, 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 no. Sí, no se ocupa. Tiene un presentimiento, ¿eh? Literalmente hay cosas que cada vez que juego este juego las descubro. Es como un panel de abejas, ¿no? Me imagino que apenas lo ataque... Bueno, me dan... Bueno, ya saben. Bueno, hablamos con este tontín de acá. Y bueno... Oh, mi querida princesa Ruto, ¿dónde se habrá ido? Bueno, no teníamos que hablar con él. Pero ahora tenemos que hacer lo siguiente, gente. Que es ir al lago de Ilia. Aprovechando nuestros actuales poderes. Vamos a sumergirnos por aquí. ¿Qué sería irse exactamente acá, ok? Ven ese huequito que está por allá. Ok. Nada más miren la guía con delicadeza. Ok. Una disculpa increíble, ¿ok? Inmediatamente recoger las rupias. Nos tenemos que ir a... A hablar con el tipo de aquí. Ay, no. Ok. A hablar con el tipo que... Que básicamente nos hizo el reto de las rupias. Porque si no, nos vuelve a... Nos vuelve a proponer el reto. Que espero que no me... Proponga el reto. Literalmente hay como mil panales de estos por todo lado, ¿no? Dígame que no tengo que volver a hacer el reto que él me propuso. ¿Qué buceo más agraciado? Ahora, por favor, toma esto. Es una escama de Zora. Podrás bucear con mucha más profundidad. Y bueno, ya. Perdón por la... Por la molestia y se los... Se los suplico. Bueno, sí. Una disculpa. Perdón. Pues no, no voy a jugar más. De acuerdo. No tienes que jugar si no quieres hacerlo. Ven. Los men son súper amables. Uy, ven. Casi... Casi caigo encima de ese pilar. Y yo soy tan, pues, tonto. Que básicamente me hice daño aún tirándome de uno en el lago, ¿ok? Y aquí salimos en el lago Ilia. En el cual... Ahí ven una botella, ¿ok? Esa botella hay que... Agarrarla porque ahí trae un mensaje de la princesa Ruto, ¿ok? El cual se lo tenemos que mostrar al padre de la princesa Ruto. O sea, básicamente la princesa Ruto está dentro del... Habuhabu y la tenemos que rescatar. Y el padre, todo preocupado por la princesa Ruto, pues... Nos dice que la vayamos a rescatar. Y así de ahí en teoría es como conseguiríamos la tercera piedra filosofal. Bueno, nos volvemos a meter aquí. Ok, gente. Una vez salimos de acá... Ok, lo que tenemos que ir a hacer es mostrarle el mensaje. A... Al señor... Al señorito... Espere, antes de todo... Un momentito. Antes de ir a mostrarle el mensaje de la princesa Ruto al padre de Ruto. Vamos a hacer una cosita muy importante. Cogemos la botella. Muy importante esto. Y tenemos que meter un pescado dentro, ¿ok? Ajá, un pescado. Es decir, nos vamos por un laguillo de estos y... Ok, muy bien. Sería coger el pescado de esta manera. ¡Bum! Más que yo soy tonto. Y ahí estaría. Obtienes un pes. Úsalo con C y algo podría suceder. Esto parece estar fresco y delicioso. En la subpantalla de objetos, colócalo en los botones C. Entonces presiona ese C y bueno, ya saben. Me dice para que me leo y me demoro en leer eso. Pero bueno. Ok, tenemos que ir a donde el padre de Ruto. Que viene siendo la princesa que está atrapada en el templo Yabushabu. Y la tenemos que ir a rescatar. Ahí está, muy bien. Y le tenemos que mostrar el mensaje que... De que la princesa Ruto sigue con vida. Pero que está dentro de un pescado de 60 metros de largo, ¿no? Y ok, a continuación se lo mostramos. Y bueno, aquí ve la carta y ok. Ahí pues ve todo, ¿no? Nuestro dios guardián, el señor Yabushabu, nunca se comería a mi princesa Ruto. Pero desde que ese extranjero Ganondorf vino aquí, el señor Yabushabu ha estado un poco verde de las agallas. Las evidencias son claras. Por supuesto que encontrarás a Ruto. Puedes pasar por aquí hasta el altar de la señora Yabushabu. Guardarás la carta. Tú conserva el bote. Tómalo respetuosamente. Por favor, busca la princesa Ruto inmediatamente. Y pues aquí, esta patata pescado de 700 kilos va a tardar moviéndose aproximadamente media serie entera de la guía. Así que bueno, vamos a tomarnos un rato de paciencia, ¿no? El chocas. Literalmente ese es el chocas. ¿Para qué saca? Ok, a partir de aquí, a ver qué tenemos que hacer. Ah, ok, muy bien. Tenemos que irnos por acá, señores. E ir de un solo ya a enfrentarnos e ir a la mazmorra Yabushabu, ¿ok? La cual será... Será literalmente aquí nomás, ¿ok? Y aquí sería la famosa mazmorra Yabushabu, ¿ok? Esta es la peor mazmorra de todas. Siendo sincero. Creo que es fácil. Pero sí hay unos bichillos que son molestos, ¿ok? Ok, a ver... Ok, sí. Esto sería... Le tiramos el pescado apretando el mismo botón en el cual lo atrapamos y así a orir la boca, ¿ok? Y pues así nos sumergería y también a los otros. Y pues ya estamos dentro de esta cosa. Ya recuerdo, esto sí es una pesadilla, ¿ven? Esta mazmorra cuando yo la pasé era una pesadilla, ¿ven? No sé por qué se me hizo tan complicado. O sea, más que todo por algunos bichillos, me perdía cada rato. Y ok, bueno. Ya para finalizar el video les voy a decir una cosa. Ah, mira, eso tiene forma de una persona. O sea, la cabeza. O sea, parece una como una cabeza humana. ¿Qué importa? Ok, como recomendación de esta mazmorra ocupo que estén muy atentos, ¿ok? Muy, muy atentos. Sigan viendo. La cosa es que necesito que estén muy atentos porque... Sí va a ser complicado, ¿ok? Yo no voy a hacer hadas porque la verdad... Bueno, paso de ellas un rato. Pero bueno, gente. Eso sería el video de hoy. Espero que les haya agradado y que haya sido un placer en la guía. Y pues eso sería bien, gente. Adiós.